Australia no introducirá de momento el llamado impuesto de los mochileros. Las quejas de los agricultores han hecho dar marcha atrás al gobierno que busca el apoyo de las zonas rurales en las elecciones federales del 2 de julio. El impuesto suponía a los trabajadores extranjeros el pago del 32% de sus ganancias en Australia. Los agricultores temen que esta medida eche para atrás a muchos jóvenes que llegan al país cada año para recoger las cosechas. No hay duda de que ha habido problemas con el llamado impuesto de los mochileros y es por eso que lo estamos revisando. Hasta ahora aquellos trabajadores que no ganarán más de 18.000 dólares australianos al año, unos 11.500 euros, no tenían que pagar impuestos. La agricultura australiana espera registrar cifras récords en exportación la próxima temporada y para lograrlo son clave estos trabajadores temporales.